Música 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 Y es que no te sabes, para que sientas los sentimientos de mi corazón Tú no sabes eso, para que sirve eso, tú no sabes querer Música Música Y los años, que no admiten engañas, nos dejen sin pie Música Estoy pensando, en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, que se quedó Estoy pensando, no mereces que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando, no, yo ni quiero, no, 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 no Estoy pensando, no fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando, que mi corazón dijo que no, y yo te repito que no, y no, no, no Estoy pensando, en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, oh, estoy pensando Oh, oh, oh Oh, oh Estoy pensando Tú me enseñaste tu grito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Mira, 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 mira Estoy pensando En amarte a nada es más Pero mi corazón Y se quedó Y se quedó Todo fusil ¡Qué bien! Muchas gracias a Coombro Y he estado bailando yo por aquí Antes de irnos a comerciales